...juniors para venir a jugar acá. ¿Candela, todo bien? Sí. Estoy toda transpirada. ¿Necesitas algo? Me te tiran las manos de los nervios. Sí, por eso te veía, pero una silla... No, no, aguanta, aguanta. Aguanta, pero no es que hay que aguantar, sino... Claro, la estás pasando fatal, Candela. No, no, estoy muy feliz de estar en el canto. ¿Sí? ¿Seguro? Estoy bárbara. Bueno, avisa. Sí, avisa. Está bien, está bien. Es Candela la pregunta. Decime, Candela, ¿a qué tipo de hilo pertenece este ovillo? ¿Hilo encerado o hilo sisal? Hilo sisal. Ay, gracias. Correcto, correcto. Ernesto.